El día que camines El día que camines Por la calle de mis ojos Te lo juro Te lo aseguro Que mi alma te hallará Mujer no te conozco Mujer preséntate El día que me mires Bastará con ver tu rostro Sin memoria No hay recuerdo Tu belleza nada más Mujer no te conozco Mujer preséntate El día llegará Y tú en sus brazos Seduces mi libertad Yo sigo siempre igual Como las estrellas En el mismo lugar El día llegará No hay recuerdo No hay recuerdo Mujer no te conozco Mujer no te conozco Mujer preséntate Mujer no te conozco Mujer no te conozco Mujer no te conozco Mujer no te conozco En el mismo lugar Mujer no te conozco 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 Mujer no te conozco